El cantador Juan Delgado y el guitarrista Antonio Peralta El Cuco protagonizarán este viernes a partir de las 10 de la noche un concierto online organizado por la Delegación de Cultura. Se trata de la segunda velada que se incluye en el programa Cultura T con el que el Ayuntamiento pretende fomentar la cultura local en estos tiempos de confinamiento a la vez que ofrecer una ayuda a los artistas cuyas actuaciones están suspendidas por el coronavirus. Además de Juan Delgado y Antonio Peralta El Cuco participan en este ciclo de concierto los cantaores José Canela, Antonio Aparecida y Fernando Canela, las cantantes Luna García y Verónica Rojas, el grupo La Mala Hora y los guitarristas Manuel Peralta y Miguel Baeza. Los conciertos tienen lugar cada viernes a las 10 de la noche en los meses de mayo y junio y se pueden seguir en las redes sociales del Ayuntamiento de San Roque y de la Delegación de Cultura. Además tras el directo por internet se emite por Canal San Roque Televisión. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha indicado que espera que obtengan un gran seguimiento de público porque el Ayuntamiento no sólo propone ayudar a los artistas con este programa de cultura sino también ofrecer una alternativa para enriquecer estos tiempos de confinamiento. Por su parte la concejal de Cultura Ana Ruiz explicó que Juan Delgado es un cantador de sobra conocido no sólo en San Roque sino en toda España con una hondura impresionante y mucho carisma. Por su parte Antonio Peralta el Cuco es un magnífico guitarrista con un gran dominio de los palos flamencos. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.